igual que él y conocemos de nuestra responsabilidad, de ninguna manera se va a hacer algún tipo de manipulación al expediente, vamos a estar, el expediente consta del dictamen que brinda la Auditoría Superior del Estado, los trabajos que estuvo realizando la Comisión de Fiscalización, el aporte de pruebas que los testigos que ustedes ya conocen hicieron y además se hace una relatoría puntual de todos y cada uno de estos hechos, por eso es lo cargado de esto, pero el coordinador de Acción Nacional tuvo a bien solicitar una copia, que yo no tengo motivo para negarla, entonces ellos van a saber qué información contiene ese expediente, entonces yo le digo al diputado que no desconfíe. ¿Ya se le dio la copia al dictamen? No, hasta que no la tengamos completa y va a ser la misma copia que se presente ante la autoridad correspondiente. Señor, en otro tema, según apunta la senadora por el parque, en próximos días, próximamente lunes se aprueba ya la ley antitabaco, ¿en qué términos va a entrar aquí o va a ser aplicada aquí en el Estado? Bueno, yo sugeriría que...